El papel de espectador, pero no siempre nos es posible, entonces venimos a disfrutar como público, como compañeros de los talentos que vienen el día de hoy. Ya se está cerrando el 2023, ¿alguna nueva colaboración que lograron? Bueno, ahorita lo que estamos es difundiendo bastante una canción que hicimos con nuestro amigo Gustavo Cordera de Argentina, se llama Yo Tomo, que es lo más reciente que hicimos en colaboración, y el álbum anterior que se hizo en el Auditorio Nacional de los 62 años. Claro, si van a emprender su viaje internacional, que esa es la idea, no internacionalizar a la Sonora, ¿para cuándo empezará esta gira? Bueno, la Sonora creo que ya es súper internacional, pero esta gira comienza primero Dios el año que viene, vamos por Sudamérica y también por Estados Unidos, así que nuestro público que esté por allá, que estén pendientes de las fechas que tenemos programadas para llevarles la música de la Sonora Dinamita. ¿Y cómo los tratan al público de las plataformas? ¿Aceptan sus éxitos? Gracias a Dios nos va muy bien, muy bien, muy bien. La verdad la Sonora ya tiene, ya tiene mucha gente que los sigue, que nos ama y que la verdad les agradecemos muchísimo, también sorprendidos con la generación nueva que también nos escucha, entonces, ¿qué te puedo decir? Ha tenido muy buenos resultados. ¿Recuérdanos tu nombre? Eres el talento más reciente de la Sonora. Totalmente, acabo de, no llevo mucho, pero yo me llamo Roxana Puente y pues estoy muy, muy contenta de ser parte. Pero viviste el auditorio, ¿no? Por supuesto, me tocó la oportunidad de vivir este segundo auditorio, bueno, yo la abrí primero, pero ellos ya el segundo y, ¿qué te puedo decir? Extraordinario. ¿Y cómo vas con las Sonoras Piratas? ¿Todo bien? ¿Ya no tienes sombra? Este, no, creo que nunca hemos tenido sombra, perdón que lo diga, con mi nada humilde, ni ser humilde opinión, pero creo que es la verdad, lo lamento mucho y a quien le doy algo, y la que eso dirán hoy en día. No, y vienen un montón de sorpresas. Pero vienen muchas sorpresas, ahorita en enero tenemos noticias en cuanto a lo legal, porque si bien la justicia terrenal nos ha fallado un poquito, hay una justicia con la que ninguno puede y es la justicia de Dios, y creo que es la que nos ha mantenido en alto siempre. ¿Pero en enero qué estaría pasando? ¿Qué resultado le estarían dando? Sorpresa, sorpresa. Restricción de muchas cositas, va a haber muchas restricciones, no les puedo hablar todavía porque ya es algo concreto, o sea, no es que no les quiera decir porque se nos vaya a cebar, no, porque ya es algo que ya está, simplemente que estamos en el papel de notificar a todas estas agrupaciones de estas restricciones. ¿Y son muchas? ¿Con patas sin patas? Mira, me atrevo a decir que la Sonora Dinamita es la agrupación más pirateada en el mundo, sin temor a equivocarme. Yo creo que en México ha de haber unas 100, 150 más las que se arman del momento, porque hay muchas agrupaciones que tienen un toque y arman la agrupación en el momento, ni siquiera es una agrupación como que fija. ¿Y cuánto tiempo llevan con esta batalla? Desde que murió mi papá, ya 22 años más o menos. Y cómo ves el Latin Grammy, Sevilla, noviembre, veintitantos, y dos mexicanos cantando ahí, bueno, Cristiano Dalí, Karim León. Ay, pues qué maravilla que el talento de México pueda estar en otros lugares, en otras fronteras, y también quiero felicitar a nuestros amigos de la Sonora Santanera que están nominados, les mandamos un abrazo y todo el éxito del mundo, y esperamos que el año que viene ya le toque a la Sonora una nominación al Grammy, y creo que hemos trabajado muy duro para esto, y esperamos que con las noticias legales que ya tenemos que darles este año, pues ya se nos vayan abriendo más puertas. Ay, los brazos pueden juntar, un dueto, ¿no? Sería padrísimo. ¿Quién y quién? ¿Quién y quién? No, la otra Sonora. Ah, la de María Fernanda. Sí, la Santanera, pues nosotros encantados, ¿eh? El ladrón, ¿no? En tu voz. Sí, o en la de cualquiera de mis padres. Y bueno, con dedicatoria especial, ¿no? ¿Y cuál te gustaría que María Fernanda te interpretara? Ay, es que esa mujer puede interpretar lo que ella le dé la gana. Pero tú, la cadenita. Pero me encantaría que... Hay una canción que se llama No te vayas nunca, que de hecho cantó mi ex compañera Sandy Domínguez, que también le mando un beso, ahorita está ahí gira con RBD. La cantó precioso, pero creo que María Fernanda también le daría un toque muy lindo. Ah, sí. Oye, y preguntarte cómo cerrarías la noche, ¿no te han preguntado los fans que para cuándo el otro bebé? Pues sí, lo preguntan, pero ya vamos a cerrar la fábrica. Sí, tener un hijo es una labor muy pesada, muy hermosa, pero es muy demandante. Y aparte yo ya estoy en ese trabajo junto con mi esposo, entonces quisiéramos darle toda nuestra atención a una sola niña y darle lo mejor a una nada más. ¿Qué nombre lleva? Camila. Ah, Camilita, mi niña hermosa. De mi parte, preguntarte, o preguntarle a todo el grupo, ¿a qué la Chajan es éxito de Pesocluma? ¿Por qué tanto éxito? ¿A qué se cree? ¿A qué creen que sale de la noche? No sé, creo que es un chavo con mucho ángel, puede ser. Tiene una voz muy particular, tiene un estilo muy, muy peculiar. Creo que puede ser ese el secreto. Cuando tienes algo que te distingue muchísimo de los demás, no tienes de otra más que sobresalir. Y creo que eso es lo que... Y ahora nos falló en esta noche, ¿no? Hubiera venido. Sí, ¿verdad? Sí. Qué mala onda, nos falló. Ahora que estás de espectadores. Sí, estamos de espectadores. Es lindo también estar de espectadores. Disfrutar a todos los artistas, los grandes artistas que están. No hay nervio, ¿no? No. Aparte, se disfruta mucho más, o sea, se disfruta mucho más la música y ver tanto talento que hay en Tarima. ¿Y cuál sería el mensaje para Tigres del Norte? Es un grupo norteño ya muy longevo. Mándame, perdón. ¿Qué mensaje le darías a los Tigres del Norte, que es un grupo muy longevo? No, mejor que ellos nos den el mensaje a nosotros, que nos enseñen algo, sí. Algo de su sabiduría, sí. Algo de sus 55 años, ¿no? ¡NL, mi amor! Gracias. ¿Te regalan una foto? Ah, una foto nada más. Sí, ahí está, ya está maravilloso.